La puerta de la fe cruzaremos, así conoceremos al Padre, así seremos uno con Cristo, el paráctito nos inspirará, nuestra fe es nuestra victoria. Hermanos de Pax, tengan ustedes bendiciones del Señor, que la Santísima Virgen los proteja siempre. Uno de los elementos que también vale la pena en esta dinámica del programa que tenemos, unos breves minutos con ustedes cada día, es revisar en las relaciones personales cómo ofendemos la fama de la persona, cómo no sólo tratamos al prójimo, sino cómo lo maltratamos. Y en este tema del maltrato al prójimo, quiero compartir un poco lo que hace referencia a la calumnia el día de hoy, muy cercano a la difamación, parecen sinónimos pero no lo son, tal cual. La calumnia vendría a ser, diríamos, se me ocurre hoy decirte, acusar o decir que alguien ha hecho semejante cosa, ha llevado adelante una acción sin ser cierta, una acción que la ley sanciona. O sea, acusar a alguien de algo equivocadamente, afirmar que es verdad, afirmar como verdadera una acción de un sujeto que la ley sanciona de diversas formas. Entonces, la calumnia involucra varios pecados. Yo pensaba, por ejemplo, si alguien me dice, padre, ¿la calumnia qué tipo de pecado es o cómo vincularlo? Mira, la calumnia va a encerrar tres pecados a los cuales yo hoy te hago referencia. Primero, pecar contra la verdad. ¿Por qué? Porque estás afirmando algo que no es verdad, estás faltando a la verdad. La calumnia es decir que alguien hizo, dijo, etcétera, tal cosa, pero no es verdad. Entonces, estoy faltando a la verdad, primer pecado. Segundo pecado, estoy faltando a la justicia, porque esa persona tiene una fama, tiene una dignidad, una reputación, y yo estoy faltando a la justicia ahí en ese tema. Entonces, la calumnia es grave, ¿no? Cuidado. Entonces, mira, ahí hay un segundo pecado. Y un tercer pecado que agrava la situación, evidentemente a partir del cristianismo, es pecar contra el amor. Estoy pecando contra la caridad. Entonces, mira, peco contra la verdad, peco contra la justicia y peco contra la caridad. ¿Cómo no va a ser un pecado grave? De hecho, lo es. Entonces, la calumnia está muy difundida hoy en día. Si tú te compras un reloj y te lo roban o se pierde, qué sé yo, o viene el delincuente y te lo roba, como te digo, bueno, hay tristeza porque de repente era un regalo o te lo habías comprado con mucho esfuerzo. Con el paso del tiempo te puedes comprar otro, perfecto, o lo encuentras y se te perdió o alguien te regala, vuelves a tener otro reloj, y quizás mejor que el anterior. Pero en el caso de la calumnia se podría comparar con algo totalmente distinto, porque la fama nadie te la devuelve. Ni siquiera el calumniador te devuelve la fama que perdiste. ¿Entiendes? O que dañá, que fue dañada. No la perdiste del todo, pero digo, se dañó, se ofendió la fama de alguien. Entonces, por más que el calumniador, por deseo propio o presionado, etc., diga que no, que no es verdad lo que dijo, lo que afirmó de ti, que se equivocó, etc., ya se dañó. Entonces, es como esa comparación que quizás escuchaste, donde el papá le dice al niño, mira, agarra la almohada de plumas, ábrela y reparte todas las plumas, ¿no es cierto? Y tú te vas por la calle, no en tu habitación, sino por la calle, esparciendo todas las plumas. Y luego te dice, recógelas. Es complicado, o casi imposible recogerlas. Ya la dispersaste. Ya no. Por eso que la calumnia es muy grave en la convivencia, más aún, de los cristianos. Nosotros que nos llamamos cristianos y que decimos obedecer los mandamientos, mira el séptimo, ¿no es cierto? Mira el octavo mandamiento. Mira los mandamientos, están entrelazados. Dice, no mentir ni levantar falso testimonio. Dentro de la dinámica de esta explicación que hoy te hago, la calumnia también no solamente involucra, debemos verlo así, a la persona que calumnia, sino que hay también diversos pecados que están alrededor, por ejemplo, del pecado del oído. ¿Cómo es eso? El que escucha la calumnia. Si tú escuchas la calumnia y prestas oído, así no abras la boca, tú estás consintiendo o incluso, diría yo, alentando al calumniador. Le estás dando oídos. Si el calumniador tiene oídos, seguirá hablando. Pero si nadie escucha, él terminará hablando como loquito. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay un detalle que a veces no caemos en la cuenta. No, yo no dije nada, yo no calumnié. Sí, pero prestaste oídos. Así no lo repitieses. El otro elemento que tampoco debemos pasar por alto es que la víctima o la persona a quien se calumnió se le ha ofendido, así no se entere de la calumnia. ¿Entiendes? Tu pecado no va a ser tal o cual. Tú no eres culpable. O sea, tal acción no es pecado si es que no se enteró. No, si es pecado. De todas maneras. Así la persona no se enterase de lo que tú has dicho, de la calumnia que tú has soltado, ya has cometido tu pecado. ¿Entiendes? Entonces, ese es un elemento. Otro elemento también que quiero recordarte es el tema del comentario malicioso. ¿Entiendes? O sea, cuando la lengua se te va por ahí. Que también tiene que ver, es muy cercana a la calumnia. ¿Por qué? Porque tú ves que una persona está haciendo una obra buena y tú qué dices, el comentario malicioso. Algo quiere, mira, por algo lo dice. O está haciendo algo y dice, mira, convenido, va por un beneficio, este está fingiendo, no es sincero. O sea, haces un juicio temerario. Bueno, el juicio temerario es muy cercano a la calumnia. Porque tú estás afirmando algo sin saber los sentimientos, la intención de esa persona. Tú estás interpretando y estás juzgando, ¿de acuerdo? Una acción, unas palabras, etcétera, dándole tú la interpretación desde tu punto de vista. Entonces, ese también, el comentario temerario, el juicio temerario, decimos nosotros, es muy cercano. Finalmente, en el aspecto de la calumnia, también hay un dato que quiero comentarte. Así sea verdad, tú tienes que tener cuidado con lo que dices. Así sea verdad, así sea cierto lo que tú escuchaste, no lo repitas alegremente, porque la difamación va por ahí. Aquí queda claro que, por ejemplo, tú puedes comentar una noticia pública, eso sí, no es pecado, no es falta. El que, por ejemplo, tú lees en los periódicos que una persona maltrató a su cónyuge, etcétera, le pegó, la mandó al hospital o hasta la asesinó. Es una noticia que se ha publicado. Si tú comentas, no estás hablando mal de nadie, pero no interpretes de manera temeraria. Por ejemplo, el otro día una persona leía en el periódico una noticia, seguro que este, y ya fue más allá. No estaba solo leyendo, interpretando la realidad, estaba tratando de explicar la realidad a partir de una opinión, un juicio sobre la persona. Entonces, yo te pido que distingas entre la persona y el acontecimiento. Es bueno comentar lo que sucede en el país, es bueno comentar lo que sucede en el trabajo, lo que sucede en el hogar. Tú puedes comentar en tu casa cómo te fue y en el trabajo, regresas, comentas. Emitir juicios sobre el acontecimiento, lo que pasó. Pero ten cuidado de no emitir juicios sobre la persona. Ahí sí podemos ir cayendo en, diríamos, ir caminando por senderos muy peligrosos, escalones. Muy peligrosos, porque podemos caer en esos juicios temerarios, calumnia, difamación, etc. Así sea verdad, es mejor como hace alguien tu cruce en la boca y dejarlo ahí. Hoy día quería compartirte eso. ¿Por qué? Porque a partir de una sociedad como la que nos toca vivir hoy en día, corrupción, mentiras, tantas cosas que pasan, los noticieros, la vida diaria, mira lo que va, lo que vives tú cada día, pues estamos muy tentados a emitir juicios, hacer comentarios, de repente hasta defendernos atacando. Cuidado, yo no sé cómo es eso. O sea, cómo tú puedes pensar defenderte atacando. Hacer el mal de todos una justificación para mi mala conducta. O sea, si todos lo hacen, si todos mienten, si todos roban, si todos sacan provecho de acá o de allá, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Si piensas con esa lógica es muy peligroso para el cristiano. Estamos perdiendo humanidad. El Papa Francisco finalmente nos invita, recuperemos humanidad. Quizás la estamos perdiendo, ¿por qué? Porque estamos cambiando el corazón de carne que Cristo nos puso y estamos volviendo a tener el corazón de piedra del Antiguo Testamento. Dios le decía al profeta, te voy a quitar el corazón de piedra y voy a ponerte un corazón de carne. Cristo es el cirujano que finalmente hizo posible que el hombre de hoy tenga un corazón de carne. Cristo lo hizo. Cristo, desde su costado abierto, hizo posible abrirnos el pecho y ponernos un corazón de carne. No optemos por el corazón de piedra. Cuando maltratamos a la persona y luego incluso, dice el refrán, quitamos la mano, pero ya lanzaste la piedra, pues no solamente dejas de ser cristiano discípulo de Cristo, sino creo que pierdes humanidad. Que Dios nos bendiga. Revisemos esta temática muy interesante que da para mucho. Otro día volveremos a conversar de ello. Y cómo podríamos mejorar, no solamente mi amistad, mi cariño, como decía Cristo, con los que me quieren, me aman, sino con aquellos que no me aman. Cristo nos enseñaba en el Evangelio según San Juan, reza por los que te persiguen, pide por los que te maldicen, nunca odies, nunca odies. Pídele a Dios no odiar. Cada día de tu vida, hagan lo que te hagan, digan lo que digan de ti, así te quieran destruir, así te quieran hacer, como digo, la vida cuadritos. Tú pídele a Dios, Señor, ayúdame para que mi corazón no odie a nadie. Que Dios te bendiga, conmigo será hasta otra oportunidad. ¡Gracias!